La situación ha ido mejorando muy despacio, desde el mes de marzo que se complicó todo, estuvimos un par de meses muy frenados y si no hubiese sido por la modalidad de delivery o el check-away, que venían a buscar birra acá, los clientes, la verdad que se nos hubiese puesto muy complicado, pudimos sacar el stock que teníamos guardado y recién ahora estamos empezando a producir de vuelta, veníamos con una baja importante en la producción y bueno, nosotros estábamos vendiendo en otras localidades también que están muy paradas y bueno, allernándonos a esta nueva época. Bueno, estamos haciendo unas reformas en la fábrica, estamos acomodando un poquito las cosas, aprovechando este parate para meter algunos equipitos y modificar algunas cuestiones de logística interna para mejorar esta temporada y ver si podemos producir un poquito más con menor cantidad de equipamiento, con otro tipo de tecnologías. Así que bueno, si viene bien la temporada, que es lo que todos queremos, que abran un poquito, lo que se pueda, sé que está muy difícil la situación, pero bueno, estamos expectantes a ver qué pasa. Todos tenemos mucha fe de que esto, o sea, vamos a ser responsables y que bueno, vamos a poder volver a las canillas y a laburar un poquito parecido a lo que era el año pasado. Yo creo que va a depender mucho de la responsabilidad individual de la gente, estimo de que si abren un poco las fronteras y tenemos los cuidados pertinentes y todos los resguardos, como se estaba hablando de viajar con un seguro, con el testeo mayor de 24 horas o 48 horas, yo creo que quizás se puede abrir un poco el comercio interno, o sea regional o quizás con el turismo que venga de otros lugares, pero va a haber que ser muy responsable y tener los cuidados pertinentes para que esto, bueno, pueda avanzar, viste, porque si no la economía del lugar está muy frenada y la verdad que hay empresas que están muy complicadas en los números, viste, y no, la verdad que esto es inédito y es único y bueno, estamos dejando lo mejor que podemos, viste. Fue durísimo, fue durísimo como todos, creo que bueno, ahora al abrir los bares estamos retomando un poco las ventas, pero bueno, nos obligó también a cambiar un poco la mirada, estábamos con el tema de las botellas y otras modalidades de otros formatos en la comercialización, que no estábamos tan abocados a eso y nos obligó a ir hacia ese rubro, como te digo, el delivery o fortalecer el mercado de la botella, el formato 350 que tenemos nosotros o planificar ahora un formato nuevo en vidrio y en latas también para poder llegar a otros mercados, a otras góndolas y bueno, y también juntarnos con los cerveceros para trabajar sobre estas problemáticas y ver cómo entre todos podemos quizás darnos una mano para salir del paso, ¿no? La venta por delivery, nos llaman a nuestro teléfono, figuran en todas las redes sociales, cervezas Kell en Instagram o cervezas Kell en Facebook, nos mandan mensajitos y llevamos puerta a puerta, estamos con un formato de botella de litro y medio, descartable, teniendo todos los cuidados por el tema del COVID y bueno, es descartable, no nos gusta mucho el estilo ese, pero con el tema del COVID tratamos de tener todos los recaudos de que el envase no vuelva y lo delicado que es la manipulación sobre la limpieza, la higiene. Así que, bueno, nada, estamos de esa manera y después, bueno, dejarme de dar un agradecimiento a todos los comerciantes esquelenses que bancan la producción local y que, bueno, entienden esta situación y siempre tiran un centro, ayudan a los productores, el compre local, viste, que es tan importante para nuestra ciudad, viste, mantener las industrias en pie, ese es el gran desafío de esta era.